Y andamos borrachos todos con tequila y con cerveza, celucita compadre Y arriba el húngaro Véngase, véngase, véngase Y tráigase las heladas, primo Con la banda sinaloense yo me quiero emborrachar Que vengan los intucales y cantan a todo dar Con la música norteña se emborracha Baltasar Que le toquen una pieza al caballo bailador Baltasar es buen amigo, también es hombre de honor Para bailar a su cuaco de todos es el mejor Andamos borrachos todos con tequila y con cerveza Unos porque traemos juntos, otros porque ten tristeza Que nos sirvan más tequila hasta que nos amanezca Y hasta que el cuerpo aguante, pariente ¡Salud! Y es la yegua del 50, compadre Baltasar es buen amigo, también es enamorado Sus amigos lo respetan, las mujeres lo han amado Muchacha que le gusta, siempre la carga a su lado Que siga el cuaco bailando como el jinete lo manda Que canten el sinaloense para seguir la parranda Que me toquen mis sonidos, mis amigos de la banda Andamos borrachos todos con tequila y con cerveza Unos porque traemos juntos, otros porque ten tristeza Que nos sirvan más tequila hasta que nos amanezca ¡Ahí quedamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!